¿Es cierto que Maradona quiso ir a pasar la fiesta con vos a la cárcel? Eso fue inolvidable. 31 de diciembre, yo tenía una mesa preparada como la tuya, en caseros. Bachi, Perugina, los chicos de la raya del restaurante, de la parrilla, Claudito Codina, el Coco Basile, Gargacito Pagani, Mostaza, me habían mandado un lechón gigante. ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? O sea que tenía una mesa del 31 que era de Juanita y Mirta Junta. De tan espectacular que estaba esa mesa. 10 de la noche, 31 de diciembre. ¡Cópola! ¡Cópola! Sí, palo, palo. ¿Qué pasa? ¿Lo buscan? ¿Qué me buscan? 10 menos cuarto, el director. Yo digo, me voy en libertad, pensé. Pero qué bueno. El 34, se comentaba, lo mío es una causa armada. Sí, a vos te terminan liberando en enero, ¿no? Sí, en enero, muy bien. Una causa armada, el juez, no importa. Ta, ta, ta. Cópola, lo buscan. Bajo, Diego en la dirección. No. Me acuerdo y lloro, porque no me puedo olvidar de ese momento. El 31 de diciembre, detenido, mal detenido. Pero ahora la libertad, que es una de las cosas... Escribe, hoy escribe del Papa y de la religión y de la buena costumbre, a mí me hizo mucho daño. No importa. Diego, abrazo, beso, ¿qué haces? No, te vine a ver. Quiero quedarme con vos, le digo, en mi casa. No te podés quedar acá, no existe. Me dice, no, yo me quedo, yo me quedo, quiero hablar con el director. Se va, le dice al director y se va. Más el revuelo que puede generar el Diego en la cárcel, ¿no? Usted tiene un amigo que es increíble. Me quiso pegar, yo le entendí pagar. Me quiso pegar, me dijo. Pegar, pegarle al director. Pegar para quedarse detenido. Para que lo metieran preso. Y era pagar. Claro. Había llevado 2.000 dólares, no me olvido más. Entonces me dice, Guille, no me deja, porque me dice, si yo le pego, me mandan a otro lado, a una alcaldía, no sé dónde, el fiscal. Le digo, pero Diego, andá, te tomaste a dos lucas. Le digo, ¿para qué quiero dos lucas? ¿Qué hago acá? No existe acá la plata. La moneda de cambio es la tarjeta de teléfono. Bueno, se va. Se va, llanto. Salgo, yo no podía llevar el dinero. Entonces lo llevé ahí. Tipo así, pero ¿por qué es importante? Yo lo llevo, me revisan. Cuando vuelvo, llego, la mesa vacía. ¿El lechón? Se lo había morfado. No. Los bachis perullinas, los papelitos del bachis perullinas. Perfecto. Termina la cena, llego, me voy a la celda a seguir llorando. A la media hora me dicen, cópora, sí, vení al sector de la calle. Caseros es, pozo y calle. Voy y estaba Diego en el cordón, sus manos con la cabeza, entre las rodillas, en el cordón de la vereda. Para estar cerca mío, un 31 de diciembre. Uf. Nada. Esa era la relación que teníamos en el momento más duro por ahí que me tocó vivir, porque yo soy de celebrar y de divertirme. Y perdona en ese momento, porque en realidad ya pasó y está superado, pero ese era el amigo. Pero es parte del recorrido, lo que hablamos también de la vida, que también te hace hoy por ahí tener... Que hay buenas y malas, altos y bajos, y lo tenemos todo. Bueno, se quiso quedar, el dinero me sirvió para poder ir al teléfono público. Yo no tenía celulares, no hicieron marcha de contramanio. Yo fui y lo llamé a Claudia, le dije, Claudia, está Diego. Ah, se quedó con vos. No, no, no. Se quedó con Diego. Están en el cordón de la vereda. Y lo vinieron a buscar y se lo llevaron. ¿Y lo extrañás? Para festejar. Pero brindemos por... Sí, por Diego. Quiero un abrazo, quiero un abrazo. Muy bien. Permiso. Muy bien, Polaco. Con todo respeto. Hermoso. 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 O sea, me queda el perfume cuando lo saludo, me queda el perfume. Imagínate. Gracias.